Si yo a ese niño le arrebató el derecho, le dejé de soñar, te reí, te viví, como yo, si te pido una oportunidad, te imagino diciendo mejor, pero si me marcho con otra lanzar, tú siempre vas a extrañarme, mi amor. Cuando me vaya a casar, el padre dirá, que no me da, puedes solo me abrazar, y tú me vas a extrañar, me vas a llorar, cuando me vaya a casar, el padre dirá, ya los novios se pueden besar. ¡Ay, muy bien, con la mano, con la mano, con la mano, sube, sube, sube la mano! ¡Verdad que llena, señores! ¡Qué hermosa fiesta, por favor! ¡Verdad que llena, señores! ¡Qué hermosa fiesta, por favor! Gracias.